Unas vacaciones soñadas en el Hotel Tricasa ubicado en San Juan del Sur y un viaje a Corn Island en el Hotel Arenas Beach serán los premios que la empresa líder en telecomunicaciones obsequiará a dos felices ganadores de la promoción Vacaciones Soñadas. En Claro Nicaragua siempre premiamos la fidelidad de nuestros clientes y en esta ocasión estamos celebrando, premiando a dos grandes ganadores por haber renovado Claro Hogar. Estemos atentos a las grandes promociones que solo Claro trae para sus clientes, claro que sí. Los ganadores de estas dinámicas fueron Rodrigo Mántica, quien ganó un paquete para dos personas a Corn Island con dos boletos ida y regreso, más dos noches en el Hotel Arenas Beach con desayuno incluido. Agradecidos con Claro con estas vacaciones a Corn Island que hemos recibido y ganado por renovar nuestro contrato Casa Claro. Claro que sí, excelente. Invito a toda la clientela nicaragüense a participar en todas estas promociones con Claro, hemos ganado, estamos sumamente felices. El segundo ganador fue René Alejandro Cabrera Centeno, quien tendrá una noche para dos personas en el Hotel Tricasa en San Juan del Sur con desayuno incluido. El ganador de un viaje en pareja a Tricasa en San Juan del Sur. Este paquete lo voy a disfrutar con mi señora esposa y claro que sí, gracias por la promoción que me están, estoy ganando y lo insisto a todos, lo invito a que sigan participando en Claro y a confiar en la mejor red del país. Los ganadores de esta dinámica fueron seleccionados de manera aleatoria por medio de una tómbola electrónica ante el total de clientes que durante la vigencia de la promoción contrataron o renovaron servicios de Claro Hogar, Internet Claro o Línea Fija. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.